167.8 167.8 167.8 167.8 Jaime Munguía The defending WB Let him hear it Phoenix one more time The Mummy's Way Man, no, man Bueno, pues ahí está el pesaje entre Jaime Munguía y el peleador inglés, John Ryder Un pesaje bastante tranquilo No hay nada de de enemistad entre estos dos No hubo nada de empujones, nada de mentadas de madre Nada de esas cosas que nos encanta a los fanáticos chismosos Pues bueno, este fue un pesaje bastante tranquilo Los dos pesaron exactamente lo mismo 167.8 libras Jaime Munguía, no sé por qué yo tengo la impresión De que este es el mejor físico que tiene hasta el momento Jaime Munguía en lo que va de su carrera Es su primer campamento con Freddy Roach Y creo que hizo una gran preparación Por lo menos en lo físico se ve bastante bien Se ve que no tuvo ningún tipo de problemas para marcar el peso Se le ve bastante sonriente No se ve como en otros pesajes que son un poco Un poco dramáticos con Jaime Munguía Donde lo hemos visto casi al punto de desmayarse Obviamente eso fue en otra categoría Pero inclusive también cuando tuvo unos pesos por ahí pactados Jaime Munguía en 164 libras También tuvo un poco de problemas para marcar el peso Pero ahora se le ve bien Se ve que hizo las cosas bien Y creo que el día de mañana va a dar una gran pelea Ante John Ryder Que es un peleador algo duro Y todos sabemos que es un peleador Que se fue a la distancia contra Canelo Álvarez Obviamente desde mi punto de vista personal Eso no tiene nada que ver Si Jaime Munguía consigue el knockout o no Eso no lo hace ni mejor ni peor que Canelo Álvarez Simplemente es un estilo totalmente diferente Los estilos hacen pelea Pero para el público casual Eso vende bastante bien El saber que Jaime Munguía consiga el knockout Quizás esa sea una meta que el equipo de Jaime Munguía tenga en mente Más allá de que Jaime Munguía diga que él solamente va a hacer su trabajo Él sabe perfectamente que quieren que consiga el knockout Porque eso le ayudaría mucho Para una posible pelea contra Canelo Álvarez Así es como la venderían Que él sí logró hacer algo que Canelo Álvarez no pudo hacer En su último combate Jaime Munguía contra Sergei Derbachenko Pesó más o menos lo mismo Obviamente no es la gran diferencia de peso Pero siento que se le ve una energía diferente Se le ve mejor semblante Creo que el campamento estuvo mejor planeado La nutrición, todo ese tipo de cosas Y creo que Jaime Munguía lo va a hacer bastante bien el día de mañana Yo sigo insistiendo Me voy a quedar con el pick que había escogido Que en la pelea no llega a la distancia Obviamente todavía no han abierto la línea De que Jaime Munguía pueda ganar la pelea por Anahau No sé por qué se han tardado tanto Estoy esperando que se abra esa línea Al no abrirse simplemente voy a escoger El pick de que la pelea no llega a la distancia Porque creo que Jaime Munguía va a noquear a John Ryder Como les digo quizás me puede equivocar Pero ese es el pick que yo voy a escoger para esta pelea Otra cosa que me llamó un poco la atención Aquí durante la ceremonia del pesaje Obviamente entrevistaron un poco a Oscar de la Hoya Y Oscar de la Hoya todavía no descarta Una posible pelea entre Jaime Munguía Y Canelo Álvarez Obviamente todos sabemos que hace algunos días Bernardo Pilati El periodista Bernardo Pilati Lo dio como oficial Que Canelo Álvarez se va a estar enfrentando Ante Germán Charlo Pero hasta el momento pues no lo han confirmado Ni el Canelo Team Y tampoco se ha sabido nada por parte de PBC Y Oscar de la Hoya aquí en las entrevistas No descarta de que si Jaime Munguía Luce de una manera impresionante Puede conseguir el combate contra Canelo Álvarez Así que vamos a ver qué pasa Se me hace a mí también bastante curioso Que todavía no hayan confirmado la pelea Contra Jean Mocharlo Así que quizás Quizás Estén esperando ver cómo luce Jaime Munguía Para después tomar una decisión Pero pues vamos a ver qué onda Pues bueno Los peleadores se ven bien Tenemos pelea para el día de mañana Esperemos que sea un buen tiro Esperemos que se cierte el pick Y pues vamos a ver qué onda Nos estamos viendo ahora Hasta la próxima Bye bye